Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En las clases anteriores hemos trabajado con la regla de tres simple directa. Si recordamos un poquito, era cuando si una cantidad aumentaba, la otra cantidad también aumentaba. Y entonces multiplicábamos en X y logramos calcular el valor desconocido. El día de hoy vamos a trabajar la regla de tres simple inversa. El proceso es muy similar, solo hay un detalle que va a cambiar al final y es precisamente donde vamos a profundizar nuestra explicación el día de hoy. En primer lugar, el proceso, similar al proceso anterior, se trata de definir cuáles son las dos cantidades que se está trabajando. Vamos a leer el primer ejemplo. En casa somos cinco personas y se compra la reserva de comida para toda la semana. Si se compra la misma cantidad de comida, pero llegan de visita tres familiares, ¿cuántos días durará la comida? Perfecto. Las dos cantidades que intervienen en nuestro problema son personas y días. Si son cinco personas, la comida durará siete días. Si llegan tres familiares más, significa que ya no van a ser cinco personas, sino que ahora serán ocho personas. ¿Cuántos días durará la comida? Aquí hacemos la misma comparación que hacíamos con la regla de tres simple, directa. Si hay más personas, ¿la comida durará más días o menos días? ¡Listo! Durará menos días porque hay más personas. Obviamente, si hay más personas, van a comer más y la comida va a durar menos días. Aquí hay una diferencia en función de la regla de tres simple, directa. En la directa, si una cantidad aumentaba, la otra cantidad también aumentaba. En este caso, una aumenta, pero la otra disminuye. Por lo tanto, es una regla de tres simple inversa. Para solucionar esta regla de tres inversa, yo voy a multiplicar de forma horizontal. Ya no en X. Cuando era directa, multiplicaba en X. Ahora que es inversa, multiplicaré de forma horizontal. Entonces, el valor desconocido sería 5 por 7, dividido para 8. 5 por 7, dividido para 8. 5 por 7, 35, dividido para 8. Y 35 dividido para 8, 4,3. Es decir, que al llegar 3 personas más a mi familia, la comida ya no va a durar 7 días, sino que durará 4,3 días. Es decir, un poquito más de 4 días. Analicemos el segundo ejemplo. Un vehículo viaja a 100 kilómetros por hora, de una ciudad a otra, y se demora 2 horas. ¿Cuánto tiempo se demorará si viaja a 75 kilómetros por hora? Listo. Las dos cantidades serían velocidad y el tiempo. Velocidad y tiempo. Entonces, si un vehículo viaja a 100 kilómetros por hora, esa es la velocidad, se va a demorar 2 horas. ¿Cuánto tiempo se demorará si viaja a 75 kilómetros por hora? Perfecto. Analicemos entonces. Si este vehículo viaja a menos velocidad, ¿se demorará más o se demorará menos tiempo? Listo. Si viaja más lento, se va a demorar más tiempo. Nuevamente, si una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. Es una vela de 3 simple inversa. Y la soluciono multiplicando de forma horizontal. Entonces, x es igual a 100 por 2, dividido para 75. 100 por 2, 200, para 75. Y 200, dividido para 75, es igual a 2,6. Entonces, si a 100 kilómetros por hora se demoraba 2 horas, a 75 kilómetros, es decir, más lento, se va a demorar 2,6 horas. Se va a demorar más tiempo. Se va a demorar más tiempo.